Música Hay unos de marionetas, otro de agua, otro de cocina, otro de construcción, otro de pintar en las paredes, otro de pintar en las paredes. Música ¿Para qué habéis venido? Música ¿Y ahora dónde vais? Vamos a devolver la tablet en el despacho. Os acompaño. Música Bienvenidos a Infantil. Vamos. Hola Mari. Música 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 A ver, a ver, enséñamelo ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Bueno, bueno! ¡Cierra el ojito! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, chicos! ¡Que acaben los pasitos! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Ya! ¡Nos sentamos ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola! ¡Ah, ah! ¡Someone told me one time If you want to do it right Leave your troubles behind You must fight a re-hack When it seems a ridiculous And you'll feel like you know Never stop trying hard And everything will be alright Everything is alright If you want to do it right Everything is alright Everything is alright If it's really, really dry Everything is alright Everything is alright